¡Hola! ¿Qué tal? ¡Majos y majos! ¡Soy el fotógrafo Clogater y bienvenidos a un vídeo muy rapidito! ¡Feliz Navidad, chavales! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz año 2019! Y bueno, pues ojalá que este sea un gran año para todos. Somos todos y cada uno de nosotros los que hacemos que sea o no sea un gran año. Así que mucho ánimo para luchar por conseguirlo. Y me sentía tal vez un poco en deuda porque hace semanas que no hay mucha actividad en el canal. ¿Por qué? ¡El trabajo, chavales! Muchas horas, estas fiestas son... Pues imaginaos si en un comercio de normal, pues a lo mejor tienes faena, imagínate cómo será eso en la época de Navidad o reyes. Entonces básicamente por eso... Por hacer ciertas horas en el trabajo o por un desgaste también. Porque quieras que no, son... En fin, es eso. Me hubiera gustado hacer algo especial por Navidad. Pero, no sé, faena y que a veces llegaba a casa con muy, muy pocas ganas. No sé, no sé si estar cansado tal vez haya sido eso. Pero nada, no quería dejar pasar tampoco ciertas fechas como hoy, aunque ya han pasado las 12. No quería dejar pasar ciertas fechas, pues eso, para decir que... Feliz Navidad y que, a ver, que este año 2019, que nos esperan grandes cosas en cuanto a videojuegos, pues The Last of Us 2. Aunque no está confirmado, pero... Podría ser que a finales de año apareciese del Minecraft 5, que sale dentro de nada. Hay muchos jugazos que tienen que llegar y, por supuesto, y sobre todo, para... Al menos para mí y para unos cuantos que pasáis por aquí por el canal, The Thest Stranding. The Thest Stranding, que aunque Norman Reedus en una entrevista dijo que, a principios de 2019, yo creo que me voy a creer más la filtración que tuvo Walmart, Canadá. Eh... 30 de junio creo que dije eso. Que dijeron, a mí me vale. Mitad de 2019, mitad de año, a mí me vale. Así que este año puede ser un año suyo. Y simplemente, pues, eso. A ver, comentar que me hubiera gustado de verdad hacer algo más chulo por estas fiestas, pero... Uff, no sé, mucha faena, muchas horas... Y llegar a casa... No es una cosa que digas, joder, no me puedo ni mover, pero... Tal vez sin la energía suficiente como para hacer un video que digas, che, pues voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Entonces, simplemente eso. Y... lo que sí que os puedo comentar, que esto lleva planeado ya un tiempo, y... Y está casi... vamos, esto está confirmado ya. Eh... todavía os tengo que confirmar la fecha. Pero como puse en Twitter, me podéis seguir también en Twitter, eh... siempre es jgoacrobater, sea la red social que sea en la que estoy. En la que no estoy, no me vais a encontrar por ese nombre, je, je... Esto está confirmado. Vamos a hacer algo muy especial de Dragon Ball Super, y... no va a tardar mucho. Próximamente. Va a ser este mes, sí o sí. Eh... es una sorpresita, es una sorpresita, que... que yo tengo mucha ilusión por eso, y... Y espero que os vaya a gustar a todos. Tiene que ver con Dragon Ball. Tanto Super, como Z, como GT, tiene que ver con Dragon Ball. Y es algo que muy prontito vais a ver en el canal, eso sí que os lo aviso ya. Algo chulo. Je, je, je. Y luego, por supuesto, ya sabéis, el día 1 de febrero veremos Dragon Ball Super aquí con... con los colegas de la isla, y con una participación especial nos viene un amiguito, el señor Xerox, que vendrá a ver la película. Vendrá aquí a... a Canarias unos días conmigo a Lanzarote. Y, por supuesto, vamos a ver Dragon Ball Super Brody en la cine. Nada, no mucho más, chicos. Eh... Todavía voy a seguir... No muy activo, aunque yo diría inactivo, en el canal, hasta que pasen los reyes. ¿Por qué? Pues... Como decía antes, estas fechas son como son. Eh... en cualquier comercio. Y yo en una tienda de videojuegos... Tengo un Alien Games, tu tienda de videojuegos, en el Lanzarote, Canarias. Frente al Centro Comercial de Island. Pues a mucha faena. Imaginaos los reyes. Los reyes son más caña aún que lo que hemos tenido hasta ahora. Y después de los reyes... Las devoluciones. Entonces, bueno... Tardaré un poquito en volver a estar más o menos guay en el canal. Así que eso era, chicos. Que feliz Navidad. Feliz año 2019. Ojalá que sea la leche. Ojalá que desde Stranding nos deje a todos con el culo dorcido. Y que... Uff... De ahí me ha creado cinco chavales que también llega dentro de nada. Jump Force. O sea... Hay mucha, mucha caña que nos llega dentro de... De no mucho. Dentro de poco. Y... Nada. Eso. Que eso quería comentaros. Voy a comentar favoritos, chicos. Estoy siempre en las redes sociales con el mismo nombre. J.Crobatel. Y... Nada. Espero veros en próximos videos, directos, blogs... Y en lo que surja... Májas y bajos. Cuidado mucho. Ser buena gente. Eh... Putios. Adiós. 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 Adiós.